El delito de femicidio en Chile figura en el Código Penal desde 2010, cuando el Congreso Nacional aprobó la ley número 20.480. En 2020, la ley número 21.212 amplió la figura del femicidio. La legislación chilena establece una serie de casos en que el homicidio de una mujer es un femicidio. En primer lugar, se considera femicidio cuando un hombre mata a una mujer que es o ha sido subcónyuge o conviviente, o con quien tiene o ha tenido un hijo en común. En estos casos, la pena es de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado, la misma pena del parricidio. Es decir, la condena fijada por la ley puede ir de 15 años y un día de cárcel hasta el presidio perpetuo calificado. Si se aplica esa pena, el presidio perpetuo calificado, el condenado podrá postular a la libertad condicional solo al cumplir un total de 40 años preso. Un segundo caso, incorporado al Código Penal en 2020, se produce cuando un hombre mata a una mujer en razón de tener o haber tenido con ella una relación de pareja, de carácter sentimental o sexual sin convivencia. En este caso, la pena va también de 15 años y un día a presidio perpetuo calificado. Cuando el homicida comete el crimen junto con la violación de la mujer, se considera el delito de violación con femicidio, y se aplica la pena de presidio perpetuo simple a presidio perpetuo calificado. El debate público acerca de los crímenes en que la víctima es una mujer había reparado durante años en el hecho de que el Código Penal chileno ponía como requisito para tipificar el femicidio la existencia de una relación de pareja, actual o anterior, entre víctima y victimario. Quedaban excluidos, en consecuencia, los homicidios de mujeres en los que no se daba esa condición. El Congreso Nacional reformó el delito de femicidio en el año 2020 y consideró los casos en que un hombre que mata a una mujer en razón de su género, aunque no exista una relación de pareja, ni hubiera existido una relación anterior, ni hijos en común. Los homicidios de mujeres en razón de su género reciben la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo, es decir, de 15 años y un día a presidio perpetuo. La pena de presidio perpetuo, denominada también presidio perpetuo simple, permite al condenado postular a la libertad condicional cuando cumple 20 años preso. Pero la pregunta que surge es ¿cómo la justicia puede determinar si el crimen de una mujer fue en razón de su género? La propia ley lo aclara. Se considera que existe razón de género cuando el crimen se produce en alguna de las siguientes circunstancias. 1. El autor del crimen lo cometió luego de que la mujer se negó a establecer con él una relación de carácter sentimental o sexual. 2. El crimen fue consecuencia de que la víctima ejerza o haya ejercido la prostitución, u otra ocupación u oficio de carácter sexual. 3. Haberse cometido el delito luego de que el hombre hubiera ejercido contra la víctima cualquier forma de violencia sexual, sin perjuicio de que eventualmente se condene al hechor por violación con femicidio, si fuera el caso. 4. Haberse perpetrado el crimen con motivo de la orientación sexual, identidad de género o expresión de género de la víctima. 5. Haberse cometido el crimen en cualquier tipo de situación en la que se den circunstancias de manifiesta subordinación por las relaciones desiguales de poder entre el agresor y la víctima, o motivada por una evidente intención de discriminación. Hay casos en que la ley considera agravantes que pueden endurecer la pena. 6. No agravantes del femicidio si la víctima está embarazada al momento en que ocurrió el crimen, o cuando la víctima sea una niña o una adolescente menor de 18 años de edad, una mujer adulta, mayor o una mujer en situación de discapacidad. Ejecutar el crimen en presencia de ascendientes o descendientes de la víctima, tales como el padre, la madre, el abuelo, la abuela, los hijos, hijas, nietos, nietas, etc. Ejecutar el delito en el contexto de violencia física o psicológica habitual del hechor contra la víctima. Antiguamente, algunos abogados buscaban rebajar las penas para los femicidas, con el argumento de que el hechor había actuado con arrebato u obsecación, que supuestamente obstruía su razonamiento. El Congreso Nacional eliminó esa posibilidad como atenuante. También el Congreso eliminó toda posibilidad de que los condenados por femicidio reciban penas alternativas, que son las que se cumplen fuera de la cárcel. Gracias. 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 Gracias.